¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes del crossover entre Transformers y Jurassic Park que existe mediante dos figuras, las cuales son el Autobot JP93, el cual como sabemos es una de las camionetas de Jurassic Park for Explorer y además podemos ver también en estas imágenes a Tirano con Rex precisamente que es este Tiranosaurio Rex que es un Decepticon y bueno, en esta primera imagen aquí podemos ver el enfrentamiento entre estos dos rivales, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a JP93 y a Tirano con Rex enfrentándose, bueno y ahí podemos ver otra camioneta de Jurassic Park que está volcada precisamente que bueno, acá precisamente se recrea una escena de esta película bueno y acá podemos ver otra imagen más del enfrentamiento entre JP93 y Tirano con Rex bueno y acá podemos ver otra camioneta volcada de Jurassic Park y aquí podemos ver nuevamente a Tirano con Rex bueno y acá podemos ver a Tirano con Rex enfrentándose a JP93, acá podemos ver a dicho personaje en su modo robot precisamente bueno y acá podemos ver otra imagen más de JP93, bueno y acá podemos ver a Tirano con Rex contra JP93 y aquí podemos verlo a Tirano con Rex transformado en su modo robot bueno y acá podemos ver a Tirano con Rex contra JP93 y aquí podemos ver a Tirano con Rex contra JP93 y acá podemos ver otra enfrentamiento entre Tirano con Rex contra JP93 y bueno y esa era toda la imagen que les quería mostrar a ustedes Y bueno, y además Espero que esta figura llegue acá a Chile Y para poder comprarla Porque me encantaría comprarla Porque ya tengo la figura del crossover De Back to the Future O sea, volver al futuro Con Transformers Que es Gigawatt Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao